¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me dios que se va, ¿no? Siempre está echando como de reversa. ¿Estás echando de reversa? Si vemos que el mar es como que está cambiando. Están poniendo mar bravo, ¿no? Pero es posible que a lo mejor por las olas de este, casi mucha ola. Que bueno para apuntar. Ahí ven reversa. Como los camiones de San Miguelito estacionándose ahí en San Luis. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué bueno es? Es como de la ruta. Pueden ver como se están echando de reversa. Y va a quedar bien derechito ahorita. Viene lleno de camiones y de buses y de todo. Ahí pueden ver la rampa. Viene lleno de pasajeros. Ah, paros. Viene de paros. De la isla de paros. Viene de paros. Viene de paros. Por ejemplo. bien buenos para manejar estos señores los barcos van a acercar 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 Gracias.